Bueno, hoy vamos a preparar lo que es la manilla veracruzana. Para esto ocuparemos 400 gramos de pescado, específicamente el cazón. Después de ello vamos a ocupar lo que son dos tomates, media cebolla, dos chiles habaneros, dos aguacates y posteriormente totopos. Vamos a proceder a picar lo que es el tomate junto con la cebolla finamente para introducirlo dentro del guiso. Posterior a ello los limones. Después de eso mismo vamos a freír lo que es el pescado para posterior a ello quitarle las espinas y deshebrarlo un poco. Picarlo más que nada. Posterior a ello vamos a introducir lo que es la cebolla, el chile habanero, el tomate al sartén para sofreírlo. Para que después nos quede el emplatado así, ya después de introducir lo que es la manilla junto con la cebolla, junto con el limón y junto con el aguacate. Y para acompañarlo un agua de jamaica.